... Y damos la bienvenida ya en el plató de Córdoba TV... ...a Juan Escribano, miembro de Ecologistas en Acción... ...Juan, muy buenos días... Hola, buenos días que hay... ...y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí... ...te damos ya ganas de volver a verte... ...muchas gracias a vosotras por darnos siempre esta buena acogida. Bueno Juan, pues vamos a hablar contigo... ...y vamos a hacerlo como decíamos, anticipamos ya en el sumario... ...sobre lo que sucedía el pasado fin de semana... ...y es que sumándose a las movilizaciones convocadas... ...en otros países europeos alrededor de... ...bueno, más de 320 ciudades del viejo continente... ...diferentes asociaciones y colectivos... ...hacían un llamamiento a la ciudadanía... ...para su participación en los actos públicos... ...del pasado sábado, día 11 de octubre... ...en diferentes puntos del territorio nacional... ...se mostraba el rechazo de organizaciones... ...organizadores y asistentes... ...al tratado de libre comercio... ...negociado entre la Unión Europea... ...y Estados Unidos... ...la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión... ...entre la Unión Europea y Estados Unidos... ...como decimos de entrada, Juan... ...denunciáis que se ha ido fraguando... ...a espaldas de los ciudadanos... ...desde principios del año pasado. Sí, exactamente... ...estamos hablando de uno de los tratados comerciales... ...que van a suponer una modificación de... ...digamos que el comercio a nivel planetario... ...un tratado de libre comercio... ...que va a eliminar todo tipo de barreras... ...comerciales y de inversión... ...entre los Estados Unidos y la Unión Europea... ...que va a crear una gran zona comercial... ...ellos hablan incluso de la OTAN económica... ...y sin embargo, los ciudadanos... ...que vamos a ser los que nos vamos a ver directamente afectados... ...por ese tratado de libre comercio... ...pues apenas se han sido informados... ...de lo que está ocurriendo... ...esta semana pasada se celebró la séptima ronda de negociaciones... ...hasta ahora, todo lo que se ha sabido... ...de cómo se está negociando... ...han sido como consecuencia de que... ...se han filtrado a la prensa... ...documentos de esas negociaciones secretas... ...y esta última... ...a pesar de las protestas del grupo de izquierda unitaria... ...en el Parlamento Europeo... ...se ha mantenido el secretismo... ...no sólo para los ciudadanos... ...sino también para los propios eurodiputados... ...que tenían prohibida la entrada... ...a la zona donde se estaba negociando el tratado. Bueno y para acercarnos un poquito mejor... ...a las repercusiones de manera más directa... ...más inmediata que tendría este tratado... ...ya en la propia cotidianidad... ...en el propio día a día de los ciudadanos... ...estamos hablando del peligro de sectores... ...hasta el momento controlados por los estados... ...y garantizados... ...ya que en sus circuitos pues entrarían... ...las grandes corporaciones empresariales estadounidenses... ...¿cuáles son los efectos... ...en qué podríamos ver antes ese impacto... ...para hacernos una idea de la dimensión... ...de este paso que se quiere dar? Sí, el impacto del tratado va a ser... ...digamos que múltiple... ...en primer lugar... ...se trata de eliminar todas las barreras... ...al comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea... ...y también a las inversiones... ...eso se consigue a través de diversos mecanismos... ...el mecanismo es la eliminación... ...de los aranceles comerciales... ...eso no es una cosa importante... ...porque apenas el 10% del comercio internacional... ...entre la Unión Europea y Europa... ...entre Europa y Estados Unidos... ...está sujeto a aranceles... ...o sea que ese primer paso... ...digamos que el mecanismo tradicional... ...de los convenios de libre comercio... ...que es la eliminación de los aranceles... ...entre la Unión Europea y los Estados Unidos... ...no es necesario... ...el segundo elemento... ...es lo que se llama equiparación de legislaciones... ...a partir de la entrada en vigor de ese convenio... ...se considerará la legislación de los Estados Unidos... ...equivalente a la legislación de Europa... ...en todos los aspectos... ...en aspectos medioambientales... ...en garantías para los consumidores... ...en derechos sociales y laborales... ...eso qué significa... ...eso significa que los Estados Unidos... ...van a competir con los productos europeos... ...en un pie de igualdad... ...a pesar de que sus normativas... ...son mucho menos exigentes... ...en cuestiones como... ...por ejemplo... ...garantía de los derechos de los consumidores... ...como consecuencia de eso... ...las Estados Unidos pueden producir más barato... ...y sus productos ya no van a tener... ...los límites... ...del obligatorio cumplimiento... ...de la normativa europea... ...eso le va a ocasionar un beneficio en la competencia... ...y como consecuencia de ese beneficio... ...la Unión Europea va a tener que rebajar también... ...sus estándares mínimos de protección... ...eso sería el segundo elemento... ...y el tercer elemento... ...es que todas las nuevas modificaciones... ...que a partir de la entrada en vigo del convenio... ...se llegarán a aprobar... ...es decir... ...por ejemplo... ...se aumentar el salario mínimo interprofesional... ...una vez que las empresas estadounidenses... ...estuvieran asentadas aquí... ...eso se considera que es una medida no arancelaria... ...que perjudica el libre comercio... ...con lo que los Estados Unidos... ...y ese digamos que... ...el aspecto más negativo del convenio... ...puede acudir ante tribunales internacionales... ...no jurisdiccionales... ...a que se resuelva... ...ese conflicto de intereses... ...y bueno... ...después si quieres podemos hablar de algunos ejemplos... ...que ya en tratados actualmente en vigor... ...se están produciendo... ...y cuáles son las consecuencias que eso va a tener. Pues sí, por supuesto, nos acercaremos a ellos... ...en cualquier caso, lo que sí vemos es un poco... ...pues la radiografía de esa relación que sigue existiendo... ...entre las diferentes potencias... ...los diferentes Estados europeos y Estados Unidos... ...algo que bueno, nos ha quedado bastante, bastante claro... ...ha resultado revelador como consecuencia... ...de esa crisis en Ucrania que también abordamos aquí... ...hemos visto como algunos de los países europeos... ...más perjudicados por el castigo que desde la Casa Blanca... ...se imponía Rusia... ...pues nos han dado de alguna manera... ...un poquito el nivel, ¿no?... ...en la capacidad de respuesta o al menos... ...el entendimiento que tienen estos países... ...de cómo han de comportarse o doblegarse... ...quizá en algunos de los casos... ...ante Estados Unidos, ¿no?... ...ante la que sigue siendo o quiere seguir siendo... ...esa primera potencia mundial... ...y que desde luego con este tratado... ...a la luz de ese análisis, reforzaría esta posición. Sí, exactamente, lo que se trata es de crear... ...dos grandes zonas planetarias de libre comercio... ...por una parte estaría la zona de influencia de los Estados Unidos... ...en la que se incorporaría la Unión Europea... ...como consecuencia de este tratado... ...ya existe un tratado de libre comercio también con Canadá... ...los Estados Unidos tienen tratado de libre comercio... ...méxico-Canadá y buena parte de los países de América Latina... ...y por otra parte estaría el otro gran... ...digamos que sector económico a nivel planetario... ...que sería China, los países emergentes... ...y posiblemente Rusia... ...es decir, lo que se trata en realidad... ...es de preparar el terreno ante una situación futura... ...que es la situación de que las materias primas y la energía... ...cada vez más escasa... ...y si se quiere tener una situación de predominio económico... ...pero el resto se necesita controlar eso... ...a través de este tratado lo que se pretende... ...es crear esa gran zona... ...que va a ser una zona de libre comercio... ...pues se convertirá en la primera potencia mundial... ...desde punto de vista económico... ...y esa tendríamos que... ...generar ese conflicto con las otras zonas... ...porque los recursos cada vez son más escasos... ...y lo que se trata aquí es de hacerse con esos recursos... ...que posiblemente a lo largo de este siglo... ...van a dejar de ser como hasta ahora lo estamos conociendo. Y mientras que por un lado pues nos encontramos... ...con esa movilización social, ciudadana, cada vez mayor... ...que nos advierte y nos alerta de esa necesidad... ...a la que ha hecho referencia en muchas ocasiones Yayo Herrero... ...cuando decía que llegará un momento... ...en que será completamente pues imprescindible... ...será inevitable cambiar la deriva... ...y reconducir nuestros pasos... ...pues en contra a este tratado ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder con esta colisión? Porque lo que sí que está claro es que en las últimas décadas... ...y sobre todo en los últimos años... ...hemos visto como esa minoría silenciosa... ...ha ido alzando la voz... ...y un buen ejemplo ha sido lo que ha sucedido... ...este mismo fin de semana. Sí, exactamente, nosotros nos dirigimos... ...hacia un colapso se vivechatorio... ...la manera en que tenemos de relacionarnos con el planeta... ...ha llegado a su fin, el planeta ya no es capaz... ...de asumir los residuos que estamos generando... ...el planeta se está calentando... ...la media de la temperatura va a ser prácticamente... ...imposible de vivir en este planeta... ...si eso realmente se llega a ese punto... ...y para colmo, las energías también son escasas... ...es decir que nos vamos hacia un colapso civilizatorio... ...en ese sentido hay dos posibles soluciones... ...por una parte, una huida hacia adelante... ...es decir, no oír a los científicos... ...no ver lo que está ocurriendo en el planeta... ...no asumir que el cambio climático hay que... ...ponerle enmienda... ...y eso es lo que realmente con este tratado se pretende... ...o por otra parte, anticiparse... ...a lo que va a ser ese colapso civilizatorio... ...y tratar de implementar algún tipo de mecanismo... ...que nos permita relacionarnos con el planeta de otra manera... ...y sobre todo que nos permita vivir dignamente... ...a más de 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta... ...eso sería... ...sin embargo, ¿qué es lo que hace el tratado? ...el tratado es justamente lo contrario... ...el tratado es lo que pretende desprofundizar más... ...en las políticas más úteras neoliberales... ...que se han visto a lo que llevan con la crisis económica... ...con la crisis ambiental, con las crisis sociales... ...con las guerras en todo el planeta... ...eso es lo que pretende este tratado... ...y podríamos poner ejemplos... ...que son bastante significativos... ...de cómo ya está ocurriendo lo que nosotros alertamos... ...que va a ocurrir cuando se produzca este tratado... ...el capitalismo lo que pretende es... ...consumir la más o más energía al mínimo coste... ...y utilizar las fuerzas de trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras... ...como una mercancía también que tenga el mínimo coste posible... ...con este tratado lo que se pretende... ...acabar con todas las garantías... ...que la Unión Europea todavía conserva... ...a pesar de todos los retrocesos... ...si nos comparamos con los Estados Unidos son todavía muchas... ...y acabar con esas garantías... ...para ir profundizando todavía más... ...en la explotación que el capitalismo necesita... ...para ir a cúmular no capital... ...que es una de las reglas básicas del capitalismo ¿no?... ...y voy a poner un ejemplo... ...el Tratado de Libre Comercio entre Francia y Egipto... ...que es algo parecido a lo que se producirá... ...cuando se apruebe este TTIP... ...el Tratado de Libre Comercio entre las Estados Unidos y la Unión Europea... ...ha generado ya en estos últimos días... ...una... ...digamos que... ...algo que va a ocurrir... ...un ejemplo de lo que va a ocurrir... ...cuando se apruebe el Tratado... ...estamos hablando de un Tratado de Libre Comercio... ...entre Francia y Egipto... ...como consecuencia de la Primavera Árabe... ...y de las huellas generales que se producen en la zona de Alejandría... ...en Egipto... ...los trabajadores egipcios consiguen una subida del salario mínimo interprofesional... ...que pasa de 34 euros al mes... ...a 45 euros al mes de salario mínimo interprofesional... ...o sea una cosa miserable ¿no?... ...pero esa subida de 11 euros mensuales... ...de salario mínimo interprofesional... ...las empresas inversoras francesas... ...entienden que le perjudica su inversión... ...apelan ante un tribunal... ...de solución de conflictos... ...como el que se va a crear como consecuencia del Tratado... ...y se le impone una sanción millonaria a Egipto... ...porque ha perjudicado... ...como consecuencia de la subida de salario mínimo interprofesional... ...los derechos de las empresas inversoras... ...eso es algo que es lo que va a ocurrir aquí... ...hay muchos más ejemplos... ...por ejemplo... ...la empresa alemana... ...Alemania... ...firma la moratoria sobre la energía nuclear... ...y el SIEPRO recibe las centrales nucleares... ...y una empresa finlandesa entiende que le perjudica... ...una empresa de energía nuclear... ...entiende que le perjudica sus inversiones... ...y Alemania es sancionada... ...como consecuencia de eso... ...y así podríamos traerme también el ejemplo famoso de Ecuador... ...en donde como consecuencia de aumentar... ...requisitos medioambientales... ...para la explotación del petróleo... ...se le impone también una sanción... ...que es casi la mitad del presupuesto de Ecuador... ...y así pues... ...son muchos los ejemplos... ...es decir, ¿con el tratado qué es lo que se pretende? ...con el tratado lo que se pretende es... ...ir hacia adelante... ...en esa explotación sin límite... ...de los recursos naturales de las personas... ...y eso es lo que va a pretender... ...el tratado de libre comercio... ...y vamos a otro ejemplo que va a ser algo inmediato... ...en los Estados Unidos... ...como consecuencia de todas las reformas neoliberales... ...que se produjeron en el año 80... ...el derecho de huelga prácticamente es inexistente... ...existe una ley que es la Ley de Libertad de Trabajo... ...que establece que... ...las organizaciones sindicales... ...van a tener muy restringida... ...las capacidades convocatorias de huelga... ...como hemos declarado... ...la legislación norteamericana... ...equiparable... ...a la legislación de la Unión Europea... ...si una empresa norteamericana se instala... ...en el territorio español... ...y esa empresa norteamericana... ...pues los trabajadores deciden convocar una huelga... ...entiende la empresa norteamericana... ...que se le perjudica su libre establecimiento... ...como hay una medida... ...que llama el tratado no arancelaria... ...que perjudica el comercio... ...el Estados Unidos... ...tendrán que aceptar la huelga en España... ...pero pueden dirigirse ante el gobierno español... ...como... ...denunciar al gobierno español... ...ante un órgano... ...de resolución de conflictos... ...y el gobierno español... ...va a tener que indemnizar... ...a las empresas norteamericanas... ...porque se ha visto perjudicadas... ...como consecuencia de la huelga... ...es decir... ...que estamos hablando de algo muy grave... ...que va a producir un dumping social claro... ...y es que... ...cuanto más restrictivas sean las normativas... ...europeas... ...cuanto más protectoras sean las normativas europeas... ...menos... ...más posibilidades habrá... ...de que los organismos internacionales... ...sancionen a esos Estados... ...con lo que va a ocurrir... ...lo que va a ocurrir va a ser una carrera... ...de flexibilización de las condiciones de trabajo... ...la flexibilización de la... ...de las normativas protectoras de los... ...de medio ambiente... ...y protectoras de los consumidores... ...se exige desde... ...movimientos y organizaciones... ...como la Plataforma... ...como Ejologista de la Nación... ...y esa campaña... ...que te comentabas antes de entrar en directo... ...que se está realizando... ...a nivel estatal y también en coordinación... ...con otras ciudades y países europeos... ...transparencia, consulta... ...y por supuesto la paralización... ...del actual proceso de negociación... ...hablábamos de ese poder de los Estados... ...en que se iba a quedar... ...debemos recordar que según ese documento desclasificado... ...se estipula que las obligaciones del acuerdo... ...serán vinculantes en todos los niveles de la Administración... ...nos preguntamos realmente... ...¿qué capacidad de respuesta, qué poder o margen de maniobra... ...tendrían los Estados con ese nuevo escenario... ...y también Juan... ...desde Ecologistas en Acción... ...cómo valoráis la reacción o no reacción... ...qué contestación está habiendo... ...hoy por hoy por parte de las distintas Administraciones... ...en concreto en nuestro país. Sí, el tratado lo que supone es la pérdida total y absoluta de soberanía... ...el proceso de globalización económica... ...ha supuesto que prácticamente los Estados-nación... ...concebidos como tales... ...después de la Revolución Francesa... ...hayan perdido casi toda esa soberanía... ...que significa poder establecer... ...una determinada normativa dentro de su territorio... ...con el tratado va a quedar claro... ...que eso va prácticamente a desaparecer... ...porque vamos a hablar de normativa... ...en teoría aplicable... ...pero que como consecuencia de su aplicación... ...van a ocasionar a los Estados gravísimos perjuicios... ...es decir que los Estados no van a tener capacidad de regulación... ...pero es que además... ...uno de los mecanismos que van a introducir este tratado... ...va a ser el de eliminar cualquier beneficio... ...para las empresas públicas... ...en la explotación o en la gestión de recursos públicos... ...es decir que las empresas privadas... ...no se pueden ver perjudicadas entre comillas... ...por como consecuencia de la protección... ...por parte del Estado de esos servicios... ...es decir que esos servicios entran en el libre mercado... ...todo lo que perjudique el libre mercado... ...por ejemplo la sanidad, la educación... ...pues también es objeto de sanción... ...es decir que si lo que se trata también es de abrir... ...los pocos espacios que quedan todavía... ...de protección dentro de la Unión Europea... ...de derechos básicos... ...como son la sanidad, etcétera... ...y por otra parte... ...otra manifestación de esa pérdida de soberanía... ...es cómo se está negociando... ...la negociación se está llevando a cabo por lobby... ...por las grandes empresas multinacionales... ...directamente con la comisión... ...en unos niveles de secreto... ...pues absolutos... ...y que... ...los partidos, los grandes partidos políticos... ...que concurren a las elecciones... ...asumen como algo lógico... ...ese secretismo... ...y vamos a poner por ejemplo... ...el hecho de que durante... ...las elecciones europeas... ...que se celebraron en mayo... ...estaba negociándose el tratado de libre comercio... ...en la anterior ronda de negociación... ...y sin embargo en ningún momento... ...a pesar de que se trataba de una... ...de las elecciones de la Unión Europea... ...ni en ningún momento... ...se sacó el tema... ...en la campaña electoral... ...se sacaron otros... ...que no tenían... ...nada que ver... ...ni siquiera con las elecciones europeas... ...pero por supuesto este... ...que era básico... ...que era el futuro... ...de nosotros como... ...ciudadanos de la Unión Europea... ...en ningún momento se sacó... ...es decir que... ...los Estados... ...saben que van a perder soberanía... ...y además lo asumen... ...y me llama mucha atención... ...que cuando se producen problemas como... ...el de Cataluña... ...o en otros territorios de la... ...de dentro de la Unión Europea... ...se apela al nacionalismo... ...es decir... ...el Partido Popular por ejemplo... ...prevalentemente... ...se golpea... ...y hace actos de genuflexión sobre... ...quién es más nacionalista... ...y apela al nacionalismo español... ...como contrapeso... ...al nacionalismo catalán... ...sin embargo... ...cuando se trata realmente... ...de defender los intereses... ...del Estado de España... ...pues en este caso... ...aquí desaparecen... ...ese nacionalismo... ...se ve que es... ...algo de pura fachada... ...cabría preguntarse... ...también... ...muchos analistas además... ...alertan sobre ello... ...pues cuáles son las consecuencias... ...de que se estén excediendo... ...incluso pues los propios techos... ...de la Organización Mundial de Comercio... ...no... ...que en absoluto... ...ha estado exenta de críticas... ...y siempre se ha hablado... ...de cómo ese libre comercio... ...pues implica una mediatización... ...a través de los diferentes instrumentos de poder... ...a través de esos puntos... ...esos focos, esos estados... ...que son capaces de manipular las reglas del juego... ...pero en este momento... ...preocupa el que estemos quizá... ...dando un paso más allá... ...sí, esto ya es el paso definitivo... ...es la eliminación de cualquier normativa... ...eliminación de cualquier estándar mínimo de derechos... ...que suponga una limitación... ...a lo que ellos llaman... ...la libertad de comercio... ...que en realidad no es libertad de comercio... ...porque están negociando el tratado... ...los grandes lobbies... ...que son las grandes empresas multinacionales... ...y lo están negociando conforme a sus intereses... ...es decir, que ni siquiera son realmente... ...librecambistas en el sentido... ...en el que se utilizaba el término del siglo XVIII y XIX... ...sino que establecen condiciones... ...que le benefician... ...a las grandes empresas multinacionales... ...lo que se trata es de eliminar... ...cualquier tipo de restricción... ...a los intereses... ...de las empresas multinacionales... ...y efectivamente... ...ni siquiera ya se respetan... ...los estándares de la Organización Mundial del Comercio... ...aunque ya sabemos que el principio de todo esto... ...fue Bretton Boom en 1944... ...y la creación de la Organización Mundial del Comercio... ...pero tampoco se respetan otras normativas... ...los Estados Unidos... ...no han ratificado prácticamente... ...ningún convenio internacional de la OIT... ...ni siquiera los convenios internacionales... ...de respeto a la libertad sindical... ...cuando concurran... ...con empresas españolas... ...en donde sí se han ratificado... ...esas convenios internacionales... ...los Estados Unidos se van a encontrar... ...en una situación de privilegio... ...en la competencia... ...porque efectivamente... ...el cumplimiento de esos estándares... ...supone un perjuicio... ...en ese libre cambio... ...en esa libre competencia... ...luego los Estados Unidos... ...como consecuencia de no cumplir... ...ni siquiera la normativa de la OIT... ...se va a beneficiar de eso... ...es decir que... ...aquí estamos hablando ya... ...del fin... ...de las reglas de juego... ...que durante el siglo XX... ...el capitalismo se otorgó a sí mismo... ...que eran muy pocas... ...y que llevaron al planeta... ...la situación en la que están... ...pues ni siquiera esas normas... ...se van a respetar ya... ...con el convenio nuevo. Algo que... ...según este análisis... ...y este llamamiento... ...que se hacía hace unos días... ...pero que se viene... ...realizando desde hace ya... ...mucho más tiempo... ...nos afectaría... ...pues directamente... ...de forma inmediata... ...y palpable... ...en nuestro día a día... ...hemos hablado de la relajación... ...también de los estándares... ...de certificación... ...preocupa... ...además el descenso... ...en la calidad... ...de los productos... ...pero también... ...pues el que el ciudadano... ...se sienta aún más maniatado... ...y junto a ese... ...gran damnificado... ...que sería pues el propio ciudadano... ...el siempre ninguneado... ...y siempre entendido... ...como mucho de manera complementaria... ...entorno y medio ambiente... ...que vuelve a ser... ...la gran víctima de todo esto... ...sí exactamente... ...ya no hace falta... ...hacer como antes he hecho... ...una especie de especulación... ...a lo que se va a llegar... ...desde el momento en el que se firme el convenio... ...como consecuencia de lo que se llama... ...equiparación de normativa... ...los Estados Unidos... ...no van a poder exportar... ...a la Unión Europea... ...sus productos... ...aunque no cumplan la normativa... ...de la Unión Europea... ...porque se consideran que las dos normativas... ...van a ser equiparables... ...y vamos a poner un ejemplo muy claro... ...en la Unión Europea... ...el uso del crembuterol... ...para el engorde de la vaca... ...pues está prohibido... ...esa hormona está prohibida... ...en los Estados Unidos no... ...hasta ahora... ...para que los Estados Unidos... ...puedan exportar carne a la Unión Europea... ...no puede estar tratada con crembuterol... ...pues desde el momento en el que se apruebe... ...el convenio internacional... ...de libre comercio entre la Unión Europea... ...y los Estados Unidos... ...los Estados Unidos ya no van a tener... ...que respetar la normativa europea... ...porque su normativa... ...ya es un estándar de la propia... ...equiparable a la de la Unión Europea... ...luego van a poder empezar... ...a vender productos hormonados... ...como en los Estados Unidos sí que es legal... ...y a eso también podríamos añadir... ...por ejemplo... ...la exportación ya sin ningún tipo de restricción... ...de los productos contratados... ...con los transgénicos... ...los organismos genéticamente modificados... ...que en la Unión Europea... ...sólo un producto está legalizado... ...en los Estados Unidos todos... ...porque la subnormativa... ...no asume uno o dos principios que... ...digamos que protegen a los consumidores europeos... ...que es el principio de precaución... ...los Estados Unidos no aceptan el principio de precaución... ...y a partir de ahora... ...van a poder exportar sus productos... ...aún sin cumplir ese principio de precaución... ...¿qué significa el principio de precaución?... ...pues para la Unión Europea... ...hasta que no se demuestre... ...que los organismos genéticamente modificados... ...no perjudican a la salud... ...no pueden ser comercializados... ...en los Estados Unidos al contrario... ...hasta que no se demuestre que son perjudiciales... ...no se permite su prohibición... ...a partir de la entrada en vigor del convenio... ...los Estados Unidos van a poder exportar productos... ...genéticamente modificados a la Unión Europea... ...tratados con hormonas... ...o cualquiera de las limitaciones... ...limitaciones que... ...dentro de la Unión Europea todavía existe... ...para la protección de los derechos de los consumidores. Y es que la propia preservación de los derechos fundamentales... ...está ahora mismo sobre la mesa... ...con este Tratado de Libre Comercio... ...pero también otros asuntos... ...que llevan siendo motivo de lucha para muchos colectivos... ...como el fracking, las prospecciones... ...bueno, me imagino Juan, que habrá que seguir... ...en la lucha y en primera línea de batalla... ...por parte de todas estas movilizaciones... ...y todos estos colectivos... ...que intentan que este Tratado de Libre Comercio... ...no llegue a su punto final. No, claro, pero las cosas se hacen mucho más difíciles... ...ahora ya no se tratará de luchar contra el fracking... ...en Europa... ...es que si se consigue... ...que paralizar... ...por ejemplo... ...el fracking en Andalucía... ...eso va a generar un derecho a las empresas... ...que producen el GAR... ...como consecuencia del fracking de los Estados Unidos... ...para ser indemnizadas... ...es decir que la lucha ya... ...contra ese tipo de desmanes... ...va a tener que tener el mismo tamaño... ...la misma dimensión... ...que el propio convenio... ...lo cual va a dificultar mucho más las luchas. Bueno, pues entonces... ...seguiremos hablando de este asunto... ...y Juan, si lo tienes a bien... ...pues seguiremos contando contigo para ello... ...para abordar este... ...y otros asuntos que como decimos... ...no siempre tienen... ...la notoriedad... ...que debieran en los medios de comunicación... ...pero que deberían estar igualmente presentes... ...Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias y hasta pronto.